Este es el informe número 15 que hace anualmente la DAIA acerca de hechos de antisemitismo que ocurren en nuestro país. En este caso tenemos denunciados 243 hechos de antisemitismo. Quiero puntualizar que, como acabo de decir, son hechos denunciados. No están considerados, porque sería imposible, aquellos que no fueron denunciados. Esto complementa la presentación de nuestro informe sobre inclusión y exclusión de 17 colectivos también discriminados en nuestro país que ya fuera presentado hace poco menos de un mes en el Instituto Nacional San Martiniano. El que discrimina a la mujer, discrimina a los gays, también puede discriminar a los coreanos, puede discriminar a los enfermos, a los con una capacidad diferente. Hay un patrón de conducta, hay una patología en esa gente que nosotros vemos reiterada en muchas oportunidades. Por eso trabajamos, trabajamos con las Fuerzas Armadas, trabajamos con las Fuerzas de Seguridad, trabajamos con los árbitros de fútbol que tienen precisas instrucciones de suspender un espectáculo deportivo cuando haya cánticos no antisemitas, cánticos xenofóbicos y cánticos racistas. Y el mayor deseo no es que esto sea necesario, nuestro deseo es que el año que viene no tengamos que poner en este informe.